Dos colegios de Managua se enfrentaron a una competencia amistosa que busca promover la práctica del voleibol. Es que no podemos recrear y no solo eso, podemos comunicarnos y estar más conectados. Los centros educativos Milagro Porta y Guardabarranco del Distrito 1 de Managua participaron así en una competencia deportiva. Están participando los estudiantes del colegio Milagro Porta, están participando muchachos de décimo y undécimo grado. Hay combinaciones, décimo, undécimo, noveno grado. Y es un encuentro amistoso con el colegio Guardabarranco de aquí del Distrito 1 de Managua. Sí, el voleibol nos brinda varias capacidades para desarrollar, como es la flexibilidad, la resistencia, la fuerza. Y muy importante porque esto nos lleva a desarrollarnos de manera sana. Las autoridades educativas han hecho énfasis en ejecutar un plan escolar con enfoque académico, deportivo, cultural y artístico. Les informó Oscar Morales.